¿Qué pasaría si en una eventual situación, hoy, él te engañase a ti? No nos pasa nada. Hola preciosa, ¿qué estoy acá? ¿Por qué tienes que decirle a la preciosa a ella? Tu boquita come, dice, jaja. Ya estás a punto de casarte y ni siquiera hemos hecho su despedida de soltero con las perlas. Antes de que te cases, envíanos una foto de tu princesita. Eso es mío, ¿por qué tienes que estarles viendo a ellos? Mi celular no lo vas a revisar, la verdad. Como sea, lo tengo que amarrar y hace tiempo yo ya no me estoy cuidando y nada. La misma foto que era el pack que te mandó a ti, se lo ha mandado a él. Bienvenidos a su canal preferido, soy tu amigo Carlos Martos y esto es Exponiendo Infieles. Nos encontramos nada más y nada menos que en Chosica, York. Ya hemos venido después de muchísimo tiempo. A ver qué es lo que encontramos por acá, si la gente se porta bien o en todo caso se portan mal. Así que nada, ustedes chicos nos acompañan, vamos, vamos a ver, vamos a ver. ¿Interrumpimos eso o no? Interrumpimos. Gente, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ay, 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 la miércoles. No, no, hay que dejarlos tranquilos, mano. Hay que dejarlos tranquilos, mano. No. Vamos, no, 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 no me siento. No me siento. No me siento. ¿Voy? ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¿No? No, 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 no. Un ratito nada más, quería conversar con ustedes. Un minutito de... Si los molesta un minuto. ¿Qué pasó? ¿Por qué la novia se esconde? Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo están, chicos? Disculpenme. Un minutito, hermano, ¿cómo están? La gente... La gente me ha dicho que venga. Acá en los comentarios me están mandando, chicos. Los había visto desde arribita y quería conocerlos un ratito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal están saliendo? ¿Están haciendo sesión de fotos? Sí, sí, sí. Sí, le estamos esperando ya el taxi. ¿Ah, ya se van ya? Sí, es que ya estamos tarde. Estamos tarde de la tarde. Ah, caray. Sí. Hermano, tú eres el novio. Así es. No, pregunto solamente porque no voy a ser que seas... No, no. ¿De muestra? No, no, no. Yo soy el novio, sí. Ok, y eres el novio. ¿Ella es fiel? Sí, obviamente. ¿Y tú también? También. Claro. Yo supongo que antes de casarse siempre es importante saber la fidelidad de la otra persona, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. ¿Se van a casar pronto? Sí, este fin de semana. Sí, este fin de semana. ¿Este fin de semana se casan? Sí. Y cuénteme, ¿por quién elegí Ocho Sica para las fotos? Bueno, porque por aquí vivimos cerca. Ah, caray, les gusta la locación. Y aparte porque aquí siempre hemos venido a encontrarnos cuando éramos más chibolitas. Caray, ¿cuánto tiempo de relación? Tres años. Tres años. Tres años. Tres años. Y se van a unir en sagrado matrimonio. Sí. Uy, ay, ay. Chicos, bueno, me encantaría, no sé, va a sonar atrevido lo que les voy a proponer, ¿no? Pero siempre, no pierdo nada. Si es que ustedes lo quisiesen así, si es que ustedes lo intentarían, si es que ustedes aceptarían, sería bastante chévere, chicos, que jueguen un ratito conmigo para ver si es que son fieles realmente. Porque antes de dar ese siguiente paso sería chévere. A menos que me digan, no, Carlos, yo ya le reviso el celular a ella o yo ya sé lo que sucede. Sí, la verdad es que los dos nos revisamos el celular. Hay confianza, hay confianza. Así que de confianza hay bastante. ¿Sí? ¿Pero qué opinas si revisamos solamente para sacarnos de dudas? No, la verdad es que ya el taxi estaba por venir, ya. Ya no tenemos que ir. Sí. Ah, no sé, pero qué raro. ¿Ella de quién es amiga? ¿De ella o de él? Mía. Ah, tuya. Hermano, piensa. Piensa que puede taparle cosas, ¿ah? No, no sé. Por algo, escúchame. La actitud de la señorita está sospechosa. Como que no, 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 que no le revise. No, que vámonos ya. No, eso es sospechoso. Eso no lo sea, ¿ah? Chicos, les propongo, les propongo. ¿Qué dice la gente? ¿Le revisamos o no? Mira, hermano, la gente. Es que es ruchoso porque hay mucha gente. No, vamos, vamos. Mira, 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 mira esto. ¿Que le revise o no? No. A ver, todo. Que le revise, que le revise. Chicos, aparte de eso, les voy a proponer, obviamente, no, de repente no es mucho, pero les voy a dar un incentivo de 100 soles a cada uno. No, la verdad es que ya estamos súper, no, amor, es que ya estamos a dar un cerrato ya. Normal, por ahí dicen que el que no la debe. No la teme. Ahí está. Pero, o sea, él me revisa el celular siempre, o sea, no, es que. Pero, chicos, yo le voy a dar 100 soles a cada uno, pueden cancelarlo. No hay ningún problema. Rapidito, nada más. ¿Cuánto te va a tomar, 10 minutos? 10 minutos. No, no, no. Es algo más, siempre se extiende más. No, no, no. Ya te tiró la pelota a ti, mano. ¿Tú quieres que te revisen o no? Puedo aceptar. Puede ser. Es rápido, 100 lucas cada uno. Él dice que sí. ¿Tú qué opinas? No, amor, aparte mi celular no tiene esta baja batería también, así que no. No, fe. Esos son excusas. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme, fe. Sí. ¿Qué opinas? ¿Jugamos o...? Ah, y está, mira. Préstame plata, por favor, de repente, si así los convenzo. El de la cámara, mi hermano, perdóname un ratito, por favor, que he interrumpido tu trabajo, pero puedes aprovechar y tomarle fotos, hermano, porque de verdad, son postales que no vas a volver a tener. Tómale fotos. ¿Para qué? Obviamente. Obviamente. Ahí está mi causa. Está bien, mira, ya ves. Yo dándole el dinero. Ahí está. A ella. Pero es que yo no he dicho que ya. ¿Ya agarraste el dinero? No, amigo, te puedo devolver. No, ya agarraste, ya agarró, ya ha sido no. Ya no hay devolución. Oh, 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 oh. Es que estamos súper rápido. Es que no me gusta. Es que es muy... Mira lo que dice la gente. Dice, la novia... Sí, estamos en vivo. No, no, más que sí. Somos 14.000 personas que nos están viendo. Ay, no, mis papás me deben estar viendo. Qué roche, no. Tu familia, a tu familia le gustan estas cosas, amor, vamos. Chicos, yo les vi, yo. Yo no tengo problema. Oh, 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 oh. Vamos a la casa y te dijimos que lo rey. Oh, chicos, no. Escúchame, mira, flaca. Mi amor. Demuéstrale, demuéstrale, que eres fiel. Demuéstrale. Demuéstrale. Esa mirada me dijo algo. Oh, 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 oh. Escúchame, ¿no te gustaría saber realmente con la persona que te estás casando cómo es? Bueno, es que ya hemos quedado con él y creo que ya está todo bien, ¿no? Estamos... ¿En qué han quedado? Estamos todo bien. Bueno, cositas que toda pareja tiene en su momento y, bueno, que ya pasaron. Amor, ya pues, vamos ya. Pero si ya les di los 100. Bueno, me los quedo. No, no, no. Entonces yo me quedo con eso, mira. Con la atención de fotos. ¡No! Ya tengo el celar. No, no. Eh, mi amor, esto va a ser rápido nada más. Préstame tú tu celular, por favor, si serías tan amable. Ay, 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 hermanito, préstamelo, por favor, gracias. Si el mes infiel me quedo con los otros ciegas. ¿Cómo, cómo, cómo? Si el mes infiel me quedo con los otros ciegas. Obviamente. ¿Quién está pagando los gastos de la boda? Tío, compartido, compartido. ¿Compartido? Yo pongo mi aporte. Ah, ok. Independiente, chambea. Sí. Excelente. ¿Todavía no tienen hijos? No, todavía no. ¿Pero piensan encargar? Sí, claramente. Por algo se están uniendo en santo matrimonio, ¿cierto? Posiblemente a futuro, sí, sí, sí. A futuro, eh. Sí, a futuro. Dicen que todo blanquito tiene su morenita, que lo vuelve loco, ¿sí o no? Y toda morena tiene su blanquito. Por ahí, mira, gringo mi causa. Muy bien, chicos, vamos a comenzar. Vamos a hacerlo rápido nada más, ¿está bien? Ok, chicos, yo me pongo al medio. Sí, yo voy a... Oye, nunca estaba al lado de una novia, en realidad. Ay, ay, ay. Présale, présale, hermano, que está con frío la señal. Chicos, compartan la transmisión, por favor. Ahora, compartan, por favor. O sea, entonces, chicos, en cuestión, ¿ustedes me siguen? ¿Ustedes han visto mi programa ya? Sí, yo sí soy caserita. ¿Eres caserita? Sí, siempre veo. De ver mi programa. ¿Cómo te sientes de estar en uno? Al final se dirá. Ay, 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 ay. Yo me pongo al medio, chicos. Ay, ay, ay. Muy bien, caballero. ¿Qué pasó? Es que me da nervioso la gente. ¿Qué pasó, pana mío? Es que acá da nervios, pues, toda la gente. ¿Pero por qué? Si la gente no hace nada. Que salir en cámaras. Y porque ya estamos próximos a la voz, a todos los nervios. Yo, Marta, estoy muy nerviosa la voz. ¿Qué pasaría si en una eventual situación hoy, él te engañase a ti? No nos casamos. Yo voy a comer, se lo he hablado por antes. ¿Pero si ya todo está apagado, supuestamente, dices? Pero nos vamos a casar si es que yo sé que él me engaña. Pues no creo que es imposible. ¿Y qué pasaría si es que ella es la que te engaña a ti? No creo, la verdad. Ah, ¿no crees? ¿Estás seguro? Ok, mi causa. Me aventuro, me aventuro. Te aventuro. Bueno, muy bien, chicos. Si ustedes están seguros de lo que sienten, de lo que dicen y de lo que hacen, no creo que haya problemas y esta boda se va a llevar a cabo al final totalmente bien, tranquilos y felices. Vamos a comenzar. ¿Con quién comenzamos, chicos y chicas? Con la mujer. No, con él. ¿Qué dice? Con él. Yo no tengo problema, primero los caballeros. No, primera vez que ve un hombre voluntario. ¿Quieres que le cuente a tu flaca lo que haces? No, no, a nadie, a nadie. A la vida, a la vida. No, este, Celar, por favor, desbloquealo. Ok. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tiene mi brother para revisar. Tiene Messenger, Instagram, TikTok y WhatsApp. No tiene más cosas. Ok, ¿todo bien? ¿Ves algo raro extra que debas revisar? Instagram, a ver, por favor. Instagram. Ok, vamos a ver. ¿Tienes dudas? ¿Sospechas? ¿Algún nombre en especial antes de casarte? Dime, lo buscamos, ¿ah? Sí, bueno, por ahí hay unas chicas que me parecen su WhatsApp que las tienen. Ah, ok. Pues primero vamos a revisar acá, a ver. Ok, no hay absolutamente nada. Estefany, ok, no hay absolutamente nada. Ale, no hay nada, solamente... ¿No hay nada o es que le responde las historias a todas? No es que le responde, solamente es como que no responde a nadie mi causa por ahí. Bueno, yo veo que escribió varias chicas, ¿ah? Ah, a ver, acá sí. Y encima ni siquiera te responden. Esta sí, güey, no te responden. Sigo, sigo páginas, sigo páginas. Esa no es una página, esa es una flaca, ya que hemos hablado de eso, que no tenías que hacerlo. Muy bien. Y claro, te lo había dejado ya. Sí, también, mira, reacción a la historia. Bueno, no creo que reaccionara, pero les hablas, buscar conversación. Acá les está reaccionando nada más, ¿le ha reaccionado a las historias? ¿Le ha reaccionado a las historias? O sea, con reacciones no tienes problemas, ¿cierto? No, es que ya hemos quedado, porque él siempre tiene la costumbre de hablar a varias chicas, a ver qué pesca y luego ya. Ya una que otra cosa hemos tenido problemas por ahí. ¿Y tú ya ha pescado a alguien ya? Sí, una vez, una chica. Ah, o sea, ya te engañó. Lo estás contando, te engañó. Tienes antecedentes. Cosas del pasado, como te dijimos, tenido problemas como toda pareja y bueno. Pero sus problemas no son los que entienden a las parejas, ¿no? Pasado o pisado, creo yo. Ya, pero así como tú fallaste, cuéntame, ¿tú has fallado alguna vez? No. No lo sé. No, no he fallado. No lo sé. No sabe perfectamente que yo sería incapaz de eso. No se vea, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Hermano, por favor. Ilustra. Ay, ay, ay. La saludó, pero nunca le respondieron. Bueno, al menos no le responden, porque si le respondieran ya fuera bien. Reaccionó su historia. Ok, no hay mucho, estudié bastante tiempo atrás. Le reaccionó. Ok, más que eso, no hay. Mira, Nicole, reaccionó su historia. ¿Y Messenger? Vamos a ver Messenger, pues. Lo mismo que en Instagram. Bastantes amigos nuevos. Y un montón de flacas, ¿verdad? Mira, y encima le dejan en visto. Ni siquiera le contestan. Mira tú y todas las que les hablas. Ni siquiera te contestan, ¿ah? Pero tú ya tenías conocimiento de esto. ¿No dices que le revisas el celular? Bueno, hace una semana no le he revisado con todos estos preparativos. La verdad es que no le he revisado el celular. No tiene más conversaciones que esto. Mira, no baja. Aparece un Facebook nuevo. Bueno, yo lo que veo es que ha borrado conversaciones. Porque tu Facebook no terminaba aquí. No he borrado nada. Bueno, yo de la última vez que te la revisé había más. ¿Te puedes ver si has hecho archivados o algo así? Sí, obviamente, por supuesto. Los archivados están por acá. Están por acá. ¿Dónde están los archivados acá? Acá está. Chats archivados. Ay, 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 ay. Mira, mira. Y son recientes. 10 de septiembre, 9 de septiembre, 9 de septiembre, 10 de septiembre. Todas agregadas recientes. Todas son recientes. ¿Y por qué las ocultas? Me agregan. Porque lo que haces a agarrar es mandar solicitud a todas las flacas que se encuentren. Esa es la típica. No haces a agarrar y mandar solicitud a otras flacas. Busca, busca todo, busca todo. No, es que ya sabe, ya. Yo le había dicho. Y hemos caído en eso. Yo no sé qué te ha pasado porque en Instagram también son las más vainas. Lo que te digo. Y mi Facebook también. Igual las hablas. ¿Por qué tienes que hablarlo? No son tus amigas para qué le estás hablando. Creo que ya habíamos quedado en algo, ¿no? Contactos de eventos. De eventos. A una flaca que recién la ve en el Facebook y es tu evento. La vas a contratar para eventos. ¿En qué trabajas tú? Trabajo en eventos. ¿Eventos? Me dedico a la programación de eventos. Sí, no es que por la ita, por el Facebook, contactando a cualquier chica. ¿Lo que encuentra? Lo que encuentra. No le ves todo lo que habla y siempre le invito a la dejan. Chiste, te raro. Chiste, te vio de verdad. ¿Y cómo le has hecho caso tú? No sé. Vámonos, vámonos. Vamos a ver el WhatsApp. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdona, espérate un ratito. A ver, esperemos. Mira, hay bastantes conversaciones. Vamos por el comienzo, ¿ya? Inges bailarines. Trabajo, de trabajo. Otro de trabajo. ¿Qué será? Supervisión, supervisión de trabajo. Supervisión de trabajo, dices. Ok, de ahí tiene el fútbol, lo es todo. Tiene grupitos. Sí, ese es el grupo de mis amigos. Tiene chicas como Valeria. ¿Qué es Valeria? Está María, Beatriz, Fabiana. Fabiana, Fabiana, Fabiana. Hay varias. ¿Qué dices? ¿Puedes entrar acá a ese grupo? Porque la verdad es que no le recibo. Y reviso las conversaciones de aquí porque no me dejan. Ok, mira. A ver. Tamar, hermano, ya estás a punto de casarte. Y ni siquiera hemos hecho su despedida de soltero con las p... Y además en el barrio. ¿Pensabas usted despedida de soltero? Yo no lo iba a hacer, me lo iban a hacer. Te la iban a hacer. Mira. Creo que es una costumbre. Mira lo que dice él. Mi causa dice, no sé, pues ustedes dirán, yo debería ser el agasajado, ¿no? ¿O también pretenden que pague todo? Ah, y mira, alguien dice, además en el barrio tu flag es Yala, te han dicho. Y él dice... ¿Por qué dejas hablar así de mí? ¿Por qué dejas hablar así de mí? Son los mal de barrios. Sí, pero más de barrios. Y tú dejas a mí, claro, que hable mal de mí. ¿Y tú me estás dejando que hable mal de mí? Sí, no hablas, claro, sí. Respetan, ¿no? O piden respeto, al menos. Mira, no puede quedar evidencia de lo que hablamos aquí. ¿Cómo te decías? Tú eliminas esto. Yo no me doy cuenta que soy eliminada. Porque no hay más conversación. Son conversaciones de los chicos. Solo que los chicos y yo hablamos, no tienes por qué meterte. Y mira, han cambiado el nombre del grupo. Porque antes el nombre era Hermanos de Le... ¿Qué? Y ahora el grupo es El Fútbol, lo es todo. Bueno, además es porque tus amigos hace rato que ya sabes que quieren conmigo. Y tú no. Y mira, yo creo que ella se lo toma todo personal. Eso también es parte de la chacota, así como todos. Creo que todos acá, no voy a mentir. O sea, hay personas que tienen sus grupos de hombres y... Por la verdad que tú no hubieses hecho nada y uno te hubiese reclamado nada, te lo juro. Mira, sí pues, tú eres el agasajado, no te preocupes. De todas, tiene que salir bien, mínimo. Ya, oe, Tama. Uno no puede ser libre ni por su grupo de amigos. Somos hermanos, recuerden. Hermanos de qué será. Y mira lo que dice. Los tiempos están difíciles, pues, hermano. Ya colgaré los chimpunes. Al menos, pues, ¿no? Fran dice, pero fuera de todo esto, Diego, hermano, ¿estás seguro de casarte? Sí, mi bro, yo he sido muy paciente conmigo. Tamares, ¿por qué? Sí, recuerdo paciente. Ya es tiempo, creo yo. Los tonos, hermano, los tonos de lo que te perderás causa. Sí, hermano. Los amigos que te echan el miedo. Fijemos fecha. No puede, Dani. No dice nada. En una, chicos, yo solo estoy esperando a las bebas. ¿A qué hora responde, Dani? Ya está ocupado. Veo un peloco, una loquita, me estaba pulseando. ¿Qué les parece, muchachos? Mira lo que dicen. Uy, es una distinguina dama, ¿eh? Ah, tú opinando de otras, ¿eh? Buena cosecha, jaja. Eres mi héroe, Dani. Siempre creí en ti. Hola, muchachos. Habla, ¿cuál? Dice él. Habla, ¿qué estás, mano? ¿Qué fue? ¿Qué hay? ¿Por qué te piden esas cosas? ¿Qué tienen? A ver. Qué feo. Escha cota, todos los hombres salgan así. A ver, acá ya se volvió turbio. Sí, bien raro. Mira, no, no. Un chico le dice, mano, antes de que te cases, envíanos unas fotos de tu princesita. ¿Por qué? ¿Por qué hablan así? Habla bien, mano. La persona que ni siquiera pide respeto. La persona que ni siquiera pide respeto hace a mí. Ese material es solo mío. Derrote el pack, pues, loco. Ya después no habrá evidencia. ¿Es en serio que haces? ¿Por qué estás pidiendo esas cosas? ¿Cierto? Tú sí te pasas, ¿ah? Y encima dejas que me hablan así. Ni siquiera dices nada. Agacha la mirada todavía. Lo despedía del soltero. Va a salirte gratis. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eso es mío? Yo te lo había enviado. Eso es mío. ¿Por qué tienes que estarle enviando a ellos? Dime, ¿por qué tienes que estarle enviando? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué haces? ¿Qué eres? Y encima dejas que mira cómo hacer. Mira cómo. ¿Por qué tienen que estar así expresándose de mí? ¿En serio? Y tú lo dejas. ¿Te parece bonito? ¿Te gustaría que yo te mande tu pack a todos tus amigos? Dime, ¿te gustaría? Mis amigas, ¿te gustaría? ¿Pero por qué lo haces? Me supone que tú no debes hacer eso, ¿no? Dice, pues, ¿tú sabes que tus amigos? Y ya hace tiempo me tiran la onda y sigues con la misma, tú. Y ni siquiera le dices nada. Mira, mira. Qué bonito, me respetas, ¿eh? Qué bonito. Mira, mira, mira lo que dice acá, Mano. Pero, o sea, le están acosajadas. Le están diciendo si vas a hacerla firme o algo. Y él dice, claro, pero, Mano. Ya cuántas veces le voy poniendo los cintos. Y mira, siempre regresa. Yo regreso. Yo soy la que regreso. O tú es el que regreso. Yo o tú. ¿Quién regresa? Bueno, acá han mencionado un nombre. Acá han mencionado un nombre de tal Fabiana que sale con él. Sí, 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 sí. Revísate, Chá, porque hace rato te iba a decir el nombre de esa flaca. No, pero ese es antiguo. No, ese es antiguo, no es antiguo, por favor. Ya habíamos quedado. Habíamos quedado que ni siquiera deberías hablar con ella. Habíamos quedado que ni siquiera tenías que hablar con ella. Hemos quedado, ¿no? Mira. Es un trabajo. Ese tipo te habla porque quiere. La conversación es del 10 de septiembre. Más arriba no hay nada. ¿Del 10 de septiembre? ¿Antiguo? Es antiguo. Oh, wow, wow. El 10 de septiembre es antiguo. Mira lo que dice acá. Segundo es antiguo, ya, ya. Bebé, estás, le dice ella. Él dice, hola precioso, yo estoy acá. ¿Por qué tienes que decirle a una preciosa a ella? Estaba pensando en ti, le dice. Justo pensé, ah, por el trabajo lo piensas. Porque está en el trabajo, seguramente por eso lo piensas, claro. Porque está en el trabajo. ¿Seguro tienes planes hoy? Estoy aburrida, sí. Ningún plan precioso. Tú sabes que para ti saco tiempo de donde, no hay eso. Ah, para ella sí. Y para mí, no, que yo tengo que estarte esperando con que te dé la gana, tío. Me gusta, me gusta. Yo no estoy cargando de todos los planes de la boda. Yo estoy cargando de todos los planes. Porque él se va más ocupadito, ¿sabes? La chica dice, estoy aburrida. Y él dice, yo te alegro el día, mi reina. Entonces, sí salíamos. ¿A dónde me llevarías? Primero a cenar a un buen restaurante, como te lo mereces. A un buen restaurante, como te lo mereces. Pero para gastar cosas en nosotras. ¿En mí, al menos? Ya. Ya sabes la frase. Boquita come, dices. Jaja, siempre lo mismo contigo. ¿Qué quieres? Siempre lo mismo contigo, ¿ah? Siempre lo mismo. Ya habíamos quedado, ¿ya? Pero igual sabes que pago, dice. Ya no. Además, le dice. ¿Tú crees que con esto? Con esto, ¿tú crees que? La chica dice, además, me gusta tu pepita. ¿Qué debe ser esa chica? Ay, bebé, qué roche. Solo me da risa. ¿Sabes? Me da risa cuando hablamos sucio. Me haces pensar que estás a mi lado. Así me gusta, hablemos sucio. Y me llevas a la cama. ¿Sabes cómo te voy a tratar rico en la calle? Entonces, si pasas por mí. Ajá, vente pues. ¿Te viste ese día con ella? Dime, ¿te viste o no te viste ese día con ella? ¿Y por qué están diciendo que están quedando acá? Aquí están quedando, como si se hubiesen visto, ¿ah? Bebé, hoy no podré verte. Dice, dos días después. ¿Por qué amor? Una guada de la chamba. ¿Qué pasa si se vieron? ¿Y qué pasó cuando se vieron? En el trabajo. O sea, no se sabe. ¿Por qué en el trabajo? Te extraño, me quedaré de largo en la chamba. ¿Es en serio? ¿Por qué tiene que inviarte esas fotos? Besos. Te he mandado una foto. ¡No! Yo a ti te extraño demasiado. En serio. No envíes esas cosas, por favor. Y le mando una carita así. Pero, ¿por qué tiene que inviarte así? Ni siquiera te vas a despertar tú. Tú ya te he dicho, pero si puedo darle un pared, dile que no. Pero me lo mando, no puedo hacer eso. ¿Voy bloquearla? ¿Puedes bloquearla? Aparte he salido con ella. Por lo que veo, he salido con ella. Por lo que veo, todo lo que hemos conversado ha quedado en nada. Para ti, por lo que veo, no ha quedado en nada. Pero te jodí, ¿sabes qué? No, más, revisa y te suena la de él. ¿Con ella te engañó? Sí, con ella también. Y ya hemos hablado de ese tema. La chica le dice, te quiero, me avisas cuando te desocupes. Él dice, está bien. Ya, bueno, yo, ya. Mi celular no lo vas a revisar, la verdad. Si quieres, te reviso el dinero, pero mi celular no lo vas a revisar. No, lo justo. No, ya lo revisaron el deli. Ya he visto que ya él ha quedado hasta los cabos. Yo no pienso revisar el dinero. No, yo no tengo que revisar. Te ha quedado mal. Yo no pienso revisar el dinero. Te ha quedado mal. No, yo no pienso revisar la idea. No, yo no. Yo creo que es lo justo. No. Escúchame, acá queda bien. Si tú, mira, mira, mira. Sucede esto. Mira, flaca, sucede esto. Si tú ahorita no dejas que te revisen el celular, la gente va a pensar que estás actuando de este modo por miedo a que te revisen el celular a ti. O sea, es lo mínimo que va a hacer. Si no tienes nada, demuéstrale y ándate con la frente en alto. Demuéstrale que no tienes nada. Y revisemos tu celular. Yo quedé bien contigo. Hablé bien claro contigo. ¿Y qué me dijiste? ¿Y tú qué me dijiste? ¿Tú qué me has dicho? No, tú no has dicho nada. No te digo. No te digo nada. No te digo nada. Por las curas contigo. ¿Pero que te revisen entonces? No, yo he dicho que no me merece el celular. No te digo nada. No te digo nada. Yo creo que te revisen. ¿Cómo? Si tú no tienes nada que perder. ¿Para que quede mal, pues no? Ya, revisemos. Ok, vamos a ver. ¿Tampoco te reviso el celular hace más de una semana? Desbloquea tu celular, por favor, si serías tan amable. Ok, a ver, desbloquea, desbloquealo. El de la mandarina se le evitó. Ok, préstame, por favor. Vamos a subirle el brillo. ¿Tienes internet? Sí, estoy en tu mano. Ok, sí tienes. No es necesario compartirte. Ok, vamos a ver. ¿Tienes el WhatsApp Plus? Este es el WhatsApp Plus. Escúchame, me parece o tengo la sensación... Flapa, déjame sacarme de dudas. Estoy nerviosa, amigo. No, si tú lo estabas mandando a la mis... Hace un rato. ¿Por qué ahora, cariñosa, nuevamente? Parece que es bipol. No, no. Primero lo estábamos. Vente oculta algo. Obviamente. Oye, tú no vengas a hablar de que oculta algo. Ay, yo estoy ocultando nada. No tengo salida. Yo creo que lo justo es que lo revisen también. ¿Le revisamos todo o quieres que me vaya a algún lado de frente? No, no. No sé, si gustas ver... Por Instagram. Por Instagram. Vamos a ver... Ponte de este lado, por favor, ¿eh? ¿No puedo estar al lado de él? No, ¿por qué? Si lo estabas mandando a la miércoles, te engañó con Fabiana. Es que estoy... Estoy nerviosa. Fabiana le mandó fotos de su... Ya, ya me hiciste acordar. Sí, reviste. Hermano, de verdad. Son fotos antiguas. Yo me voy a cerrar en eso. O sea, tú has visto que no ha pasado nada. Es el 10 de septiembre. No vengas a hacer ustedes. Es el 10 de septiembre. ¿Ya? Las vueltas a cero otra vez. ¿Todo el mundo le mandan fotos? Sí, a todo el mundo. Y tú bien, gracias, la recibes, ¿eh? Ok, mi brother, para revisar, tiene Messenger, Instagram, TikTok y WhatsApp. Vamos a ver su Messenger. Está limpia también, ¿eh? Está perfectamente, que de mí no va a encontrar absolutamente nada. La cuestión es de él. Ok, vamos a ver. Que nada debe, nada temer. Bueno, lo estoy mostrando, ¿no? Tienen un grupo que se llama Full Marrón. Bueno, ese es entre mis causas y yo, nada más. Discriminado, me siento ahí. Debo estar dentro de ese grupo. ¿Sí o no? A ver, mano arriba todos los colores, sueldo mínimo. Ok, Antonella, Marisol. ¿Johan, quién es? Ah, es un amigo. Amigo, te habla bastante, mira. No, pero no hay nada, no hay nada. No hay nada de malo, no hay nada de malo. Estamos hablando de música, así que... Sí, no hay nada. Bueno, al menos yo no les hablo a los chicos, puedes ver. Mira, ellos son los que me hablan. ¿Yo les respondo? No, no, no. Yo no les respondo. Bueno, mira, un montón. Leo, ok, también le hablan. Tampoco respondo. Dime, mira, todos los que me hablan, ¿les respondo? ¿Yo les respondo? No les respondo, absolutamente nada. Ok, dale. A mí me hablan, yo no tengo que estar hablando, papito. Persi le dice hola, luego le responde de la historia y le dice guapa. Y no respondo, y no respondo. Franco le dice hola, hola. Y no respondo. Sergio. Hola, nada más. Archivados, no tienen por ahí, ¿eh? Vamos a ver sus archivados. Vamos a ver, tú dices que no tienes, vamos a ver si... Creo que es lo justo. ¿Cómo, cómo? Creo que es lo justo, sí. Sí, obviamente, yo también considero que es lo justo. Ok, si tienes... No hay nada tampoco, ahí no hay nada. Sí, mira, hay archivados acá. También, ok, no son de este año, son del 2020. Son del 2020, así que no es en tu año, no te hace daño. Ok. Acá hay un tal Jonathan que te ha mandado su número, ¿por qué? Pero ni siquiera la... Ah, es el que me responden a la historia, pero yo no le respondo. Pero te mandó su número, ¿por qué? Pero te han visto. Aquí está, respondí a la historia. Yo había puesto a la historia, pero él se ha mandado el número, yo no le he agregado. Bueno, sospechoso. Vámonos a ver su WhatsApp. El WhatsApp. Chicos, ya saben, compartan la transmisión en vivo, por favor. Ok, vamos a ver. No, esa es mi mamá. Ok, dale. Este es el WhatsApp Plus. Desbloquealo. ¿Qué está con contra su WhatsApp? Sí. Préstame. Préstame. ¿Por qué lo quieres apagar? ¿Por qué lo quieres apagar? Quiero tomar captura, nada más. No tengo nada ahí. Yo no sé por qué tanto reniega. Yo no tengo nada ahí. Eso no es nada. No es nada ahí. O acá hay un chat. No hay ningún chat ahí. Ok, está bien. No hay nada. No hay nada. A ver, revisa su chat con sus amigas. Ah, bien, déjame ver. Con sus amigas. No, ese no. Ese no tiene por qué revisarlo. Es de mi amiga. No tiene por qué revisarlo. ¿Es de ella? No. ¿Otra amiga? Bueno, sí es ahí. Ok, a ver, este es un chat con su amiga. Pero no tiene por qué revisarlo. Son cosas privadas entre yo y yo. O sea, no tienes por qué revisarlo. Son cosas muy privadas. Son de mi amiga. No tienes por qué dansivo al togetherlio. La verdad que no tienes por qué revisarlo. No... No tienes por qué revisarlo. Son cosas entre yo y yo. No tienes por qué revisarlo. Quiero hablar contigo, podemos, pero ¿qué pasó? ¿Es acerca de todo? ¿Abriste los ojos? ¿Por qué ella te dice, abriste los ojos? ¿Lo dejarás? No, no es eso. Ya sé lo que me hizo, pero no, no es eso. No lo voy a dejar, pero ¿por qué si sabes todo lo que te hizo? Ya todo, a vuelta. Yo lo quiero, sé que va a venir. Pero quiero ver. Date cuenta, espero no te estés equivocando. ¿Podemos o no? ¿Ya está bien? ¿Qué? Mejor vamos al mar y hablamos a decir, bebé. No, no, es que déjalo ahí, ya está bien, ya está bien. Oye, piensa lo que quieres hacer, ok, no te preocupes, no va a pasar nada. No, sí, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. A ver, mira lo que dice, a ver, a qué se refiere que dice. Oye, pero utilizar a Rafa para eso, si llegamos entero se vea peor, mejor no te cases. Pero qué, que utilizarlo para que? Ya, por favor, yo sé lo que estoy haciendo, yo lo quiero y también la haré pagar todo lo que hizo. Joda, nada, mamá. Además, será la última vez que me veré con Rafa para atenerse. Nada más, amor, ¿se va a ver con alguien? ¿Qué? ¿Tienes la cara de...? ¿Qué con ella? ¿Tú sabes que yo no sé con ella? ¿Qué con ella? ¿Qué con ella? ¿Qué con ella? ¿Y tú le cuentas estas cosas? ¿Tú le cuentas estas cosas? Pero es que yo no le voy a acercarse a lo que ella me dice. Ya, pero déjate que le amo, pues así como es libre. Ya tuve lo que estás haciendo, no te preocupes, cariño, como sea, lo tengo que amarrar. Y hace tiempo yo ya no me estoy cuidando y nada. Por eso me veré con Rafa, dice. No será, no tenga problemas. ¿De cuándo es? ¿De cuándo es? ¿De cuándo es? Ya, voy para el incendio, ya. Ya, ya basta, ya, para, en serio, no. ¿De 6 de septiembre? No, ya es que ya, o sea, ya, son cosas de entregui y yo, nada más. A ver, según lo que entiendo, quiere utilizar a Rafa como para que... No, o sea, amigo, pero lo estamos en punto. No, o sea, no. No, o sea, no. No, o sea, no. No, o sea, no. Las cosas como son. No, amigo. Te estabas queriendo ver con Rafa. No, yo no estoy hablando de eso. O sea, no, él sabe perfectamente que yo no le he visto como nada. Se vieron, ya se vieron. No, no lo hemos visto, o sea. No, ¿cómo que no? Todavía, o sea, ese... Pero, o sea, nunca pasó nada, o sea, perfectamente que... Nunca pasó nada, o estás haciendo cosas premeditadas, coordinando con esa locura. Mira, respétala, 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 respétala. Acá dice bien, claro, mira, además será la última vez que me de con Rafa para atenerse. Mira, pues son la misma cosa, a ver, a ver. Mira, eso es lo que dice. Ya, quiero leer, quiero leer, quiero leer. Lee, lee lo que dice acá. Por fin, no quiere que me de con Rafa para atenerse. Vamos a buscar la conversación con Rafa. Sí, 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 quiero ver esa. O sea, ya va. Vamos a ver la conversación con Rafa. No. Acá está. De calma, tía. No, amor, es que no son cosas que lees. Porque está el público, o sea, háblenme. Y a mí también me dieron... No, no quiero leer. Mira, de adelanto te voy diciendo, la misma foto que era el que te mandó a ti, se lo ha mandado a él. Ese... Que quede, claro, ese que se lo mandaste a tus amigos. Ella se lo ha mandado a él. No, amor, o sea, es de... Tienes el descaro, tu viejo. Estaba enojada. Por eso está enojada. El barrio, como que hay ala contigo. Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Amor, que te respetas a mí. Primero me respetas, ¿ah? Te respetas primero a mí. ¿Cómo vas? Estoy por llevar. O sea, no tiene nada que... Mira lo que le hice. Y hasta ahí por llegar, estaba con Diego. Estabas con él, sí estaba con él. Ya cuando le termines, no... ¿Y cuándo le terminas? No, que te paraba sacando la vuelta, pero sigas con eso. Ya, claro, no me decías que el pato te hacía daño y todo. Ya lo sé. Ya, pero si tanto te saco la vuelta, ¿por qué seguimos? Yo siento que él puede cambiar. ¿Puede que te guste las cosas bien? ¿Puede que te vaya a cambiar? No cambia, te quiero ver. ¿Cómo sí? Mira todo lo que pasa, amigos, en serio. Vamos a visitar. Es lo justo. ¿Por qué no querías que te revise? Estamos bien hace rato. ¿Por qué no querías que te revise? ¿Ya pasan entre nosotros? ¿Se quieren casar y que esté todo como si las... ¿Se quieren casar y que no pase nada? A ver, entre otras cosas que me he hecho también. ¿Por eso mismo? ¿Qué haces con él todavía? Porque te he hecho yo, o sea, lo que yo te he hecho, tú estás planeando. Bueno, solamente fue de cólera, solamente fue de cólera, nada más. ¿Qué? ¿Sólo fue de cólera qué? Fue de cólera, nada más. Fue de cólera, o sea, estás aceptando algo que estás negando. Ella dice, ya me la cobraré antes de casarme con él. No, o sea, fue una broma, nada más, amor. Fue una broma, si le está mandando... Mira, sí, le está mandando sopac por acá abajo, mira. Mira. Y tú la pegas de puritana, de puritana la pegas. A ver, a ver. Eso sí, en agosto. Puritana eres puritana. Aparte, amor, solamente fue de cólera, amor. Yo no soy de un santo, ¿qué por cólera? Solamente fue de cólera, amor. Solamente ha sido de cólera, en serio. ¿De cólera? Cualquiera puede estar así de cólera, amor. Solo que cuando quiera, nomás, no tengo problemas. Pero eso es... Yo también te he hecho muchas cosas. Solamente fue de cólera, no la pensé. No puede pasar más. Lo busca por desahogarse. Yo solo quiero desahogarme. Le dice, ya, pues si quieres, motivame. Necesito motivación. Lo que a mí me pasó, yo te lo dije en su momento, y fue cosa pasada, lo arreglamos. No, yo no tuve que discutir. Lo que tú estás haciendo ahí es premeditado. No tienes por qué me hagas aquí, porque me estás mostrando. No tienes por qué me hagas aquí, porque me estás mostrando. Es premeditado, lo que estás haciendo es premeditado. No. No vas a venir con que, ay, que no, que cólera. Sí, mira, le ha mandado a una por cólera. Por favor, no. Es que no, no quedar así, pues. ¿Qué pasa? No, pues. ¿Tantas veces que tú me tomas perdonar una? Tantas veces, pero las tantas veces que han pasado, supuestamente tú me dijiste que me perdonamos. Pero bueno, ahora te digo, ¿me vas a perdonar esto? ¿Me vas a perdonar esto? ¿Por qué te voy a perdonar? Estamos unos días de casarnos y me sales con eso que estás... Es solo una vez, amor. ¿Y con eso? ¿Todavía? ¿Una vez? Ay, tú también con ella, pues. Yo también digo lo mismo. Pero lo mío fue casado hace tiempo. Mira, lo último que el chico le dice en su casa le espera a las 8 de la noche. Esto fue... Amigo, ya deja de leer ya muchas cosas también. Ya, ya hemos quedado. Amor, por favor, ya. No, amor, no, amor, por favor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Déjalo. ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¿En serio? ¿En serio haces eso? ¿Tú le estabas engañando? Pero amigo, cualquiera le puede pasar. Y él también. Y él también. O sea, tú lo ves normal. Él varias veces ya me lo ha hecho. Tú lo ves normal. Ya. Pero es una vez nada más. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Piensa bien. Te lo está diciendo tu amiga. Piensa bien. ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. ¿Y ustedes se casarían a pesar de saber que tu pareja te está engañando? Respóndeme acá en los comentarios. Y por lo demás, les recomiendo estos videazos acá. No se puede perdonar lo imperdonable. Y no pudo con una. Mucho menos va a poder con dos. Ustedes ya saben chicos. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita. Y no se olviden de seguirme en todas las redes sociales como Pinky Show Oficial. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!